Baby Shark Brooklyn Bebé Gen Moco, 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 mocos somos mocos mocos Moco, 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 mocos somos mocos ¡Tengo la nariz tapada! ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro Polvo malo avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá vamos a atraparlos Pelitos y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro Gérmenes avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear A bloquear Por aquí Y por allá Vamos a atraparlos Delitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! Moco, 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 moco Nos han capturado Moco, 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 moco Déjenos salir Moco, 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 moco Sale de la nariz Moco, 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 moco Nos vamos ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au, me duele! Tienes vidrios en las palmas Me duele mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas Ah, doctor, estoy asustado Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela Extracción de vidrios listo ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida Genial Por último, pongamos una curita Para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Sí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú, en el oído, tururú, turú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Mmm! ¡Ah, oh! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Es caliente! ¡Oops! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! Recuerde... ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Quema, quema ¡Auch, aux! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica ¡Auch, aux! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el tobillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, aux! ¡Auch, aux! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra Y está bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica, pica ¡Inclínate hacia adelante y tápala! ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave, visiten al doctor! ¡Prométalo! Hola amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé, arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente ¡Auch, aux! Me pica y me duele ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh, wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada, duru-duru-duru De la frente, duru-duru-duru Está curada, duru-duru-duru ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! La quemadura de la pierna ¡Durú du 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 du! ¡Está mejor! ¡Durú du 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 du! ¡Ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ay! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo duru 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 roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡No! ¡No! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hola! ¿Conoces a la familia Tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Es tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Azul! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Azul! ¡Fiu! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú! ¡Tururú turú turú! ¡Tururú turú 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 turú! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Auch! 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 ¡Joy, joy, joy! ¡Auch! Pepe Amarillo ¡Auch! 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 La naranja Abuelo verde Familia tiburón Llenos de colores Familia tiburón Mi papi es un superhéroe Supermodelo tururú Supermodelo tururú Supermodelo tururú Tiburón papá Buen limpiador tururú Buen limpiador tururú Buen limpiador tururú Papá Pulpo Granadador tururú Granadador tururú Granadador tururú Papá Raya Masterchef tururú turú Masterchef tururú turú Masterchef tururú turú Papá Pesuela Salvan el día tururú turú Salvan el día tururú turú Salvan el día tururú turú Gracias papi Celebremos tururu turu, celebremos tururu turu, celebremos tururu turu Te amo tururu turu, te amo tururu turu, te amo tururu turu ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! P permanentemente con huesos rotos Empecemos con el tratamiento de inmediato ¡Primer paciente, jirafa! Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos ¡Y hechos un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso de Lala. Mi ala palpita, me duele mucho. ¡Jejeje! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Jejeje! 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 Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Jejeje! 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 Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí. ¡Este, no cabe! ¡No cabe! Intentemos uno más pequeño... Mmmmm, este es muy pequeño. ¡Ah, era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila turu turu puede volar! ¡Turu turu turu de nuevo! ¡Turu turu turu cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Jejeje! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Aaah! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aaah! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡Uuuh! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Duru, du, 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 du! ¡Pierna rota! ¡Duru, du, du, du! ¡Está sanando! ¡Duru, du, du, du! ¡Ya está bien! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, me pueden ayudar! ¡Mami! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Mami! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Oh! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombi! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! Mmm... ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! Hmm... Ahora... ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Hmm... ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡No! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Mmm! ¡Cariño! ¿Puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces! ¿Qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¡¿Dónde podría estar?! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! 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 Y el tiburón miró zombi y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡D Landsporía, tiburón bebé! ¡¿Dónde está tiburón abuelo?! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡QUÉDENSE aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es Abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo! ¡Por favor detente! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero! ¡Despierta Abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia Tiburón! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi Abuelo! ¡¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón Abuelo! ¡Por favor toma esto! ¡Bruf! 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 ¡Ajá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Están todos bien! ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Timfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Ping-Fong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí, suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Les voy a hacer una deliciosa comida! ¡Mientras tanto, jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito, sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto! ¡Antes de tocar! ¡Ah, ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Mmm... Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel ¡Así es la familia tiburón ladrona! Hmm... Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos ¡Encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Ah, helado! ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! Mmm... no lo creo ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! Atrapamos a tiburón abuelo ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh, no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente tiburón mamá! ¡Por favor, entra! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? ¡Me quemé la mano con agua caliente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Uf! ¡Se quemó la mano con agua caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, Tiburón Mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Piu! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! ¡Ahora pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! ¡Por último, pongamos un ventaje para proteger la herida! ¡Amigos! ¿Qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón Mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya no más! ¡Duru, du, 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 le dolerá! ¡Duru, du, 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 ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente! ¡Pingfong, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux! Me pica y me duele mucho ¡Amigos! ¡Tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore! ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! ¡Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida! ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! Bien, pongamos un poco de pomada. ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Pink Funk, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Woohoo! ¡Pink Funk está mejor! Pink Funk, dururú, durú, ahora estás dururú, durú, mejor, dururú, durú, ¡ya estás bien! ¡Gracias amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pink Funk se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Ah! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Biburón Papá! ¡Durududurú, ahora está! ¡Durududurú, saludable! ¡Durududurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!